Aprovecho para felicitar a El Salvador, Honduras y Guatemala por haber construido a la Unión Aduanera, la mayor unión aduanera de América Latina y la única que contribuye a libre tránsito de mercancías y personas. Además busca impulsar el desarrollo de los tres países con la construcción de carreteras modernas, más inversión y generar más empleo. Juntos todos los países miembros del SICA ya somos la sexta economía de Latinoamérica. Estoy seguro que podemos proyectarnos hacia nuevas realidades porque somos una región estratégica. Pero además de proyectos trascendentales es necesario también retomar el diálogo político de los presidentes para ver en profundidad los problemas de la región. Esto requiere grandes decisiones políticas para empezar con procesos de transformación en todos nuestros pueblos. Implica también liderazgo y diálogo político del más alto nivel para romper con la inercia del sistema y llenarlo de vitalidad para que sea más vivo y dinámico. El sistema fue organizado para que el diálogo político de los presidentes condujera definitivamente y en forma histórica a la región. Pero sobre todo para que los esfuerzos regionales tengan impactos reales en la vida de nuestras poblaciones. Necesitamos transformar a Centroamérica. Eso pasa también para transformar la vida de cada una de las personas que viven en nuestra región.